El bueno, el príncipe de los éxitos hasta México, el conquistador Carlitos, que bueno me está confiando en los temas y bueno los vamos a trabajar porque para eso nos los dan, para que los trabajemos, esto noche lo vamos a presentar como un éxito Desde que te fuiste vida, ya no sé lo que es amor, pues tú con tu partida te llevaste la ilusión Fan, 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 fan Vámonos recio damas y caballeros, vamos a recordar uno de los números verdones En una nueva versión Así está para los conquistadores de la cumbia El señor ¡Vámonos rico! 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 Es la música romántica Son los temas nuevos Dice saludos para la banda Listo, huelca La organización Hernández Que nos acompaña Por tu amor Dice intercambios y cocinas Sonido fantoche Ya reportándome a tu cabina Esto lo dice Borrego El señor Bernoyar Con un fantochezo bien perrón Vámonos, rico Y si vengan los alumnos Esto para mi esposa Emenda Almazón Y mis hijas Ashley Kelly Ramírez Ándeles Aparece su papi chulo Desde Staten Island La familia Ramírez Ándeles Van, 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 van Van, 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 van Fantoche Y si saludos para La 170 El Bronx S.P. Lucas Está presente Vamos, Rijón Para el Carlitos Eso es nuevo En otra versión Dice, ¿por qué no comemos pan? Mucho menos tortilla Únicamente quiero mi saludo Con la voz de ardilla Ahí está para los nenes Ahorita te complacemos Y si vengan los alumnos Hasta el Centenario, Ohio Ahí está para el Méndez Luna Sí, señor Llegaron los vagos 116 Que nos acompañan Y se puso Padeba Así que damas y caballeros Hasta ahí nada más Eso fue algo de la música nueva Los temas que bueno